Alicia de Libes, al que tengo el gusto de saludar a esta hora. Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Sara. Bueno, son muchos, Alicia... Muy feliz año. Feliz año, feliz año. Son muchos los que interpretaron ese 11 de febrero, que estamos recordando de hace casi una década, del 2013, cuando anuncia su renuncia al ejercicio de su ministerio como obispo de Roma. Los que interpretaron, insisto, que lo hacía por esos escándalos que afectaban a la Iglesia, pero lo cierto es que él nunca rehusó esa polémica, ese debate y llegó a pedir perdón a las víctimas. Vamos a escuchar un momento, si te parece, y ahora lo comentamos. Como en aquellos encuentros, una vez más, solo puedo expresar mi profunda vergüenza. A todas las víctimas de abuso sexual, manifiesto mi gran dolor y, con sinceridad, pido perdón. Mi gran dolor es la mi sincera pregunta de perdón. Bueno, Alicia, son hoy algunos de los que todavía siguen insistiendo en esta interpretación. Lo cierto es que nunca sabremos, creo ya, imagino a estas alturas, por qué renunció. Bueno, yo es una duda que he tenido siempre, porque no creo que fuera esa razón, porque era un hombre muy luchador. Y yo creo que tiene que haber más razones ocultas, pero no las sabremos nunca. El personaje, el Papa Benedicto, fue un personaje realmente impresionante. A mí me sorprendió toda su biografía y me interesé por ella. Por eso, cuando apareció publicado un libro, que era mi vida y mis recuerdos de 1927, que fue el año que nació, a 1977, que fue el año que me hicieron cardenal, pues leí aquel libro, porque además yo entonces estaba de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Y en el Ayuntamiento de Madrid, en el equipo de Podemos, había unos concejales que se decía que eran de las bases, de cristianos de base. Cristianos de base eran los cristianos que en mi tiempo de juventud se llamaban los de teología de la liberación, y que, bueno, pues marxistas cristianos, para llamarlo por su nombre, creo. Entonces, como sabía que Benedicto XVI había tenido un papel importante en esa lucha por descubrir o por explicar la diferencia que podía existir entre un marxista y un comunista, dos términos inconciliables para él, porque me interesó el libro y lo leí. Entonces, encontré cosas bastante interesantes de su biografía. Por ejemplo, él pasó todo su infancia en Baviera, donde había nacido, y su padre era oficial de la policía, y cuenta que cuando en 1933 sube al poder Hitler como canciller, su padre dijo, caramba, yo soy oficial de la policía, en este momento estoy al servicio de los que yo he considerado unos criminales. Luego él empezó a ir a una escuela confesional católica en Baviera, de niño, y entonces dice que ahí los nacionalistas tuvieron una primera actuación anticatólica profunda. Entonces, él, por ejemplo, cuenta que un profesor joven de su colegio en el mes de mayo plantó un árbol como homenaje a la cultura germánica. Entonces, él lo interpreta y dice que la gente no se daba muy bien cuenta de lo que eso era, pero era eliminar todo el resto de catolicismo, porque había que sustituirlo por una nueva religión, aunque era el nacionalismo gilberiano. Es muy curiosa la relación entre las cosas que él cuenta del nazismo y el otro totalitarismo que ensombreció todo el siglo XX, que es el comunismo. Y porque la gente que cuenta cosas de su infancia durante la Revolución Rusa, cuenta cosas de este tipo. Y cuando en España empieza a aparecer este nuevo comunismo, empiezan también cosas de este tipo. Se festeja el solsticio de verano, se pone un árbol para dedicarle un culto especial a la naturaleza, o sea, cosas muy parecidas, la verdad, entre esos dos totalitarismos que ya Hannah Arendt dijo, que los dos eran igual de malos. Después, se pone en cuenta la reforma educativa del régimen nazi, que también tiene bastante interés, porque Alemania tiene un sistema público de enseñanza que ha sido durante mucho tiempo ejemplo en Europa y que se ha mantenido desde los principios, después de la guerra, que fue cuando cambiaron los sistemas educativos en gran parte de Europa, para prolongar la enseñanza obligatoria hasta los 16 o 18 años. Pues hay dos tipos de escuelas, y lo sabía cuando Ratzinger fue al gimnasio. Entonces, hay tres tipos de escuelas. Uno, después de la enseñanza privaria, para ir a la formación profesional o para preparar ya a los niños desde jóvenes para ejercer una profesión. Otra, una general, que era la Real Sule. Y el gimnasio, que eran los alumnos destinados a ser la élite intelectual del país, por así decirlo. Entonces, él fue al gimnasio y hizo estudios humanísticos y habla mucho del latín y griego. Y dice que una de las cosas que los nazis hicieron cuando empezaron su reforma educativa es suprimir los estudios del latín y griego y transformarlo en lenguas modernas. Entonces, él le daba mucha importancia a eso, porque consideraba que los estudios humanísticos y la cultura clásica y el latín y el griego protegía de alguna manera el espíritu del hombre frente a un totalitarismo que se avecinaba. Es curioso también que él, cuando se despide, lo hace en latín. Cuando el latín... Y que pocos entendieron, que también es una de las crónicas que leíamos. Solo lo entendía una periodista. El resto asistía totalmente, no sabían qué estaba sucediendo. No, no, claro. Pero seguramente lo hice con toda la intención del mundo, porque la Iglesia católica ha postergado el latín. Puede ser que no se podía entender y que la gente del pueblo no lo iba a entender. Bueno, yo de niña aprendía bastante latín cuando asistía a misas en latín. Y es que en mi colegio se estudiaba latín desde los 12 años, y eso que yo estudié ciencias. Entonces, bueno, es una decisión. Y para él debía tener un gran valor esa decisión, puesto que los nazis la habían hecho. Bueno, luego hay otro tema que también a mí me ha interesado siempre mucho, que es el Concilio Vaticano II. En este libro habla del Concilio Vaticano II. Dice que él tenía una gran ilusión... Bueno, fue teólogo, fue nombrado de los teólogos del Vaticano. Y él dice que empezó con una gran ilusión, porque él era un reformador, era un reaccionario, diríamos. Era un hombre que creía que había muchas cosas en la Iglesia que había que reformar. Pero dice que aquello se desmandó. O sea, que de repente parecía que todo, todo lo que había hecho la Iglesia hasta el momento estaba mal y que todo había que cambiarlo. Entonces, fue crítico después con el Concilio Vaticano. Y después de terminar el Concilio Vaticano, estuvo en la Universidad de Turinga, en el Turinga, dando clases de teología. Ahí también cuenta cómo, pues en el año del curso 66-67, es decir, cuando empieza realmente el movimiento de mayo del 68 en Alemania, aparece, hay un cambio cultural enorme y aparecen cristianos marxistas. Él habla del mesianismo marxista y el marxismo se extiende como por toda la universidad, donde, bueno, él dice, eran pocos funcionarios los que eran marxistas. Pero aquella universidad se convirtió en una universidad marxista. Entonces, reflexiona sobre esa relación que puede existir entre el marxismo y el cristianismo, y esos teólogos que pretendían compaginar los dos términos. Entonces, él dice una frase que me parece bastante clarificadora. Escribe en el libro, dice, bueno, es que querían eliminar a Dios y sustituirlo por la acción política del hombre. El puesto de Dios, dice exactamente, es reemplazado por el del partido. Bueno, yo creo que el tema es tan profundo que yo, como no soy teóloga ni he leído casi nada de teología, pues me es completamente imposible entrar a fondo. Él fue, Juan Pablo II, le hizo prefecto de la congregación para la doctrina de la fe. Él estudió el tema con profundidad, tuvo que sancionar o retirar de la... De hecho, algunos sacerdotes de la teología de la liberación y creo que eso la izquierda no se lo perdonó jamás. Por eso, en un momento en el que el comunismo empieza a resucitar en ese principio del año del siglo XXI, con ese socialismo del siglo XXI, es muy posible que el Papa Benedicto estuviera perfectamente al tanto de lo que estaba pasando. Eso te iba a preguntar precisamente, Alicia, ahí lo de lo que estás diciendo. Combatió el marxismo cristiano y combatió, como también recuerda hoy Federico, vehementemente además el comunismo, como hizo su predecesor. Otro de los secretos que, digamos, se va a llevar el Papa a la tumba va a ser su opinión real y verdadera sobre el actual Papa Francisco. Bueno, él siempre... Hay una frase que repetía siempre, por el bien de la Iglesia, yo me voy por el bien de la Iglesia, yo me cierro a orar por el bien de la Iglesia. Entonces, bueno, pues, yo no creo que fuera... No lo sé. La verdad es que me preguntas algo que sin... No, no, ajeno no era, no, sí, evidentemente sabemos... Pero ha estado diez años, ha estado diez años recluido o rejando. O sea, que son diez años, que es muchísimo, eso es muchísimo tiempo. Es posiblemente, ha escrito muchísimo y no sé si alguna vez habrá dejado algo escrito, pero que él era, vamos, el dio clarísimo que os es, él tiene a rebelde un libro que es ni Marx ni Jesús, pues yo creo que él tenía muy claro que Marx es Jesús. Alicia, muchísimas gracias, un placer, como siempre. Bueno, un abrazo. Un abrazo a vosotros. Gracias.